Hola, bienvenidos a un nuevo video ASMR, aquí en su canal de Dove Whispers, que lo disfruten. Ya no ha de tardar el autobús. Oh, oh, ¿quién será ese chico? Oh, sí, creo que va en mi clase de música. No sabía que tomaba esta ruta, es la primera vez que lo veo aquí. En fin, a seguir esperando ese autobús. Creo que es un buen momento para leer. Ay, tengo mucha tarea que hacer. Muchísima. Hola, ¿cómo estás? Sí, soy yo. Sí, sí, sé que vas en la clase de música. ¿Cómo estás? No sabía que tomabas esta ruta de autobuses. Oh, ya veo. Vas a visitar a tu abuela. Oh, qué bien. Sí, es que, bueno, estoy revisando mis tareas y veo que son bastante. ¿Cómo? ¿Qué si dejó algo el profesor de música? Pues, no que yo recuerde. Lo único es que tenemos que seguir practicando. Sí. Sí, el instrumento que nos tocó. Así es. De verdad, ¿crees que soy buena en música? Oh, gracias. Solamente he tocado en la orquesta un par de veces, pero... Gracias. Sí. Oh, bueno, el instrumento que yo toco, ya sabes que es el violín. Sí, pero en general también me gusta tocar el piano. Sí, además de el violonchelo. Sí. Sí, he tocado solo un par de veces, pero no ha sido, según yo, gran cosa. Ah, ya. Sí. Sé que tú también tocas el violín. Es muy bonito. Sí. Bueno, es de mis instrumentos favoritos. Ajá, sí. Hay que continuar con las partituras y... Así como lo dijo el profesor. Sí. Claro. Claro, algún día debemos de practicar juntos, ¿por qué no? Sí. ¿Ya viene el autobús? Sí. Sí, ¿verdad? Este es el que tomas. Ah, qué bien. Oh, gracias. Cuidado con los escalones. Ah. Aquí tiene. Sí, gracias. ¿Cómo? ¿Te quieres sentar conmigo? Claro, adelante. Oh, ¿quieres seguir platicando conmigo? Bueno. Pues dime. ¿Te gustaría saber algo en específico de la música? ¿Del violín, por ejemplo? Ah, ya veo. ¿Quieres saber qué más me gusta además del violín? Bueno, pues... Me gusta también la lectura. Ajá. Me gustan las flores. Me gusta el pay de limón. Oh, a ti también. Sí, es delicioso. Y conozco una tienda donde lo venden que está exquisito. Exquisito. Sí. Precisamente es unas calles más adelante. Sí. Claro, te lo recomiendo mucho. Por si se te antoja. Ahí está. Delicioso. ¿Que sí me gustan las películas? Claro. Sí, me gustan mucho. Sobre todo las de romance. Las de aventura. Esas son mis favoritas. Ajá. Ah, también te gustan las de aventura. Qué bien. Claro. Claro que sí. Sí, en algún momento podemos salir a ver alguna. Sí. Disculpa. Te toqué la mano. Ah, mira. Esta es la tienda que te decía donde venden el pay de limón. Sí, esta que está aquí enfrente. Sí. Oh. ¿Cómo dices? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Claro, claro que sí. Sí. Es más, en la clase ya habían comentado de ir a esa orquesta. Claro que sí. Sí, sí quiero ir contigo. Pero, además, vamos a disfrutar de la música que nos gusta. Sí. Es un lindo concierto. Así es. Desde que lo comentaron, me entraron muchísimas ganas de ir. Sí, es a finales de mes, así que todavía tenemos tiempo. Sí, para comprar los boletos. Oh, qué emoción. Sí. Claro, y también, pues, vamos a tener un tiempo para conocernos un poco más, ¿no crees? Ajá. Sí. Porque tú también tocas muy bien el violín. Sí, yo también te he visto y... Sí. Has practicado mucho, ¿verdad? Oh, oh, ya veo. Oh, qué bien. Entonces tuviste un profesor que te ayudó bastante. Qué bueno. Sí, qué bien. Ay, ¿yo? Pues, como tal, un profesor no tuve. Lo que pasa es que practicaba mucho con una amiga. Ella también le gusta tocar música. Y uno de sus instrumentos es el violín. Así que con ella... Sí. Sí, realmente con ella practiqué mucho. Ella me ayudó bastante. Así que, pues, se podría decir que sí tuve una profesora, pero era más bien como a modo de juego, a modo de diversión. Entonces, no lo veía yo como una clase. Sí. Ah, ya veo. Sí. 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 te vaya muy bien con tu abuela me la saludas nos vemos hola nuevo amigo cómo estás te traje algo espero te guste es un pie de limón y te va a encantar